¿Por qué siendo Dios tan bueno permite que suframos? ¿Cómo puede un Dios que es todo amor y toda misericordia permitir el sufrimiento en la tierra? Queremos darte varias herramientas para saber afrontar los sufrimientos que te vengan en el día a día y para tener mayor confianza y mayor abandono en las manos de Dios. Te esperamos en este próximo programa. Así se lo hasta el final. Tesoros de nuestra iglesia. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Muy estimados amigos, Salve María. Con gran alegría les damos la bienvenida a este su programa, Tesoros de nuestra iglesia. Y el día de hoy vamos a contemplar un tesoro. Un tesoro que muchas veces nosotros le hacemos equita y no quisiéramos que llegara a nuestra vida. Y es un tesoro llamado sufrimiento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios, si es un ser todopoderoso, permite que pasemos por pruebas difíciles y por momentos de dificultad? Recordemos que el único camino para ser felices es cumplir la voluntad de Dios. Y vamos a contemplar algunos puntos, algunas preguntas que muchas veces nos podemos hacer a lo largo de nuestra vida. Cuando las puertas del sufrimiento golpean a nuestro corazón y cuando nos sentimos como Jesús, nuestro Señor en el huerto de los olivos, cuando dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El primer punto que debemos tener presente es el siguiente. Si Dios existe, ¿por qué entonces Él permite el sufrimiento? Y es una respuesta que no está solo en la mente, en la perspectiva católica, sino de todas las religiones. Y a lo largo de todos los tiempos ha sido la gran incógnita. Y aquí vamos a ver esta respuesta. Vamos a irla desmenuzando. Y para ello vamos a ver lo que nos dice el gran santo Tomás de Aquino y San Agustín acerca de la respuesta. Y es la siguiente. La existencia del mal no se debe a la falta de poder o de bondad de Dios. Al contrario. Dios solo permite el mal porque Él es suficientemente bueno y poderoso para transformar ese mal en bien. Oigan, eso es algo muy importante. No es un defecto de Dios. No es que Dios está defectuoso y entonces por eso permite que suframos. No. Él es el único ser infinitamente poderoso para sacar de los males bienes. Y Dios, como dice santo Tomás, Dios siendo perfectísimo no puede ser la causa del mal. Por lo tanto, es la propia criatura de la cual brota ese mal. Como bien decía nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, No es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre, sino lo que viene de dentro. Robos, difamaciones, codicias, envidias. Todo eso nace de dentro del corazón corrompido del hombre. Y por otro lado, San Agustín nos va a poner un ejemplo. Es el siguiente. Muchas veces aquellas cosas que Dios da como bien, nosotros la utilizamos para el mal. Y aquello que debería ser un remedio para nosotros se transforma en una ruina. Y él ponía el ejemplo de su época. Decía, un cuchillo es muy bueno en las manos de un carnicero. Porque para cortar la red y seccionar las partes, si no se tiene un cuchillo sería una cosa casi imposible, muy difícil de poder cortarla. Pero ese mismo cuchillo puesto en las manos de un asesino y de un criminal, allí, ese cuchillo que en sí no sería ni bueno ni malo, tendría a ser un mal uso, ¿verdad? Y asimismo como el veneno, el veneno de una serpiente, que bien sabemos que en nuestros días las farmacéuticas utilizan estos venenos de serpientes para hacer remedios, para hacer diferentes composiciones químicas, para aplicar para la cura de muchos males, incluso para el cáncer. Una cosa es ese veneno en las manos del farmaceuta y otra cosa es ese veneno para querer colocar en el vaso o en los alimentos de otras personas para así acabar con su vida. Entonces, vamos aquí, en este punto, a desmenuzar un poquito más para comprender el plan de Dios. Porque comprendiendo el plan de Dios, allí vamos a ver más detalladamente por qué es que Dios permite el sufrimiento. Si tuviéramos que dar una respuesta sucinta y precisa a este punto, por qué Dios permite el sufrimiento, deberíamos decir, tal cual dice Santo Tomás, porque la humanidad dijo no al plan de Dios. Y como el Creador tiene demasiado respeto por la libre voluntad de cada una de sus criaturas y por qué no nos ha creado como si fuésemos marionetas, Él permite que nosotros asumamos las consecuencias de nuestros actos, de nuestras faltas. Y aquí viene nuestro segundo punto. El segundo punto es ver el plan de Dios. Y aquí vamos a hacer una pequeña reseña de cómo es el plan de Dios y cómo fue el plan de Dios en el inicio y de cómo nosotros, estando en ese plan de Dios, cómo por nuestras acciones podemos alterarlo o modificarlo. Para empezar, Dios creó un mundo sin sufrimiento. Sí, Dios al inicio creó todo en perfecta armonía. Es una gran mentira lo que propagan las religiones orientales de que existe un Dios del bien y un Dios del mal. El mal es la ausencia de bien. Dios es bondad. Y la bondad lo domina todo y donde no está Dios, no es que haya otro Dios malo. Está la ausencia de bondad, la ausencia de Dios. Y en la creación de los ángeles en el cielo y en el paraíso terrenal, antes del pecado, había paz, había armonía, había una perfección que era el plan que Dios quería para sus criaturas. Lo que Dios quería para su creación era esta paz, esta alegría, esta perfección. Sin embargo, hubo en el cielo un ángel, el más alto ángel encumbrado que se llamaba Luzbel, el cual no quiso depender, quiso ser el mismo y alejarse de Dios porque quiso ser superior a Dios considerándose que por sus cualidades y por sus virtudes no necesitaba a nadie que estuviera encima de él. Por tanto, esa luz se apagó en el cielo y hubo lo que se conoce como el Prelio Magnum, la gran batalla en el cielo entre la luz y las tinieblas que nos describe el libro del Génesis, que Dios separó la luz de las tinieblas. Y allí, el demonio y sus secuaces fueron arrojados a un lugar que fue creado en ese momento, que era el infierno, para aquellos que no quisieron seguir ese plan divino de perfección, de paz y de armonía. Sin embargo, Satanás, como no descansaba y sabiendo que Dios crearía el género humano, quiso trastocar ese plan divino y fue y bajó al Edén bajo la forma de una serpiente y empezó a tener relacionamiento con el hombre y la mujer, específicamente con Eva. Y Dios, que había colmado al hombre de tantos dones sobrenaturales, tantos dones preternaturales como la ciencia infusa, su memoria, inteligencia, voluntad y sensibilidad estaban perfectísimamente ordenadas. Dios veía que vendría esa prueba. Así como hubo la prueba en el cielo, vendría la prueba para el hombre. Pero Dios tenía profundamente la esperanza de que Adán y de que Eva serían fieles. Y con todo lo que habían recibido de Dios, ellos pasarían por esa prueba. Y vamos a mirar que la triste consecuencia fue que Satanás indujo a Eva, Eva indujo a Adán y ahí vino toda la corrupción del género humano. Mucho más que por haber comido una fruta, era lo que encerraba ese hecho de comer esa fruta, ese fruto prohibido que era el no querer ser dependientes de Dios, el querer ser ellos mismos. Cuando el demonio les dice, seréis como dioses, ellos veían la oportunidad para ellos liberarse del dominio de Dios y ser ellos mismos independientes y separados de ese Dios, el cual ya no les podía exigir nada. Y asimismo, como le sucedió a Lucifer, cuando se rebeló contra Dios, vinieron todas las consecuencias del pecado original. Y aquí que se encaja esto en el plan de Dios. ¿Por qué? Dios al respetar tanto el libre albedrío, que es la capacidad que nosotros tenemos para escoger el bien, para escoger lo más perfecto y que nos lleve a Dios, o la capacidad para escoger entre el bien y el mal, en el hombre esa capacidad estaba perfectamente ordenada. Con el pecado original fue que se creó en el hombre algo que se llama como el hambre de pecado, la concupiscencia del pecado, donde todas las leyes espirituales y corporales quedaron trastocadas, y los sentidos menos nobles quedaron dominando al ser humano. Pero aún con el ser humano había una esperanza, con Satanás no. Dios no podía obligarlo a Satanás a rectificar, no podía encerrarlo en un sitio donde él no pudiera hacer más daño. ¿Por qué? Porque no podía hacerlo porque tenía que dejar patente a los ojos del mundo la fealdad y la gravedad del pecado que fue lo que trastocó el plan de Dios y que fue por el pecado que se introdujo el sufrimiento al género humano y a la paz de la tierra. Y es eso que se conoce como el pecado original que nosotros, todos los seres humanos, llevamos. Y es lo que nos causa los sufrimientos, las pruebas y las angustias de esta vida. Y esto es algo muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta para pasar ya a nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto surge con una pregunta. Entonces, ¿cuál es la causa del sufrimiento y por qué Dios lo permite? Vamos a dar la respuesta corta y vamos a profundizar en ella. El pecado es la causa del sufrimiento. Todo el sufrimiento, todo el dolor y cada lágrima que se derrama en la tierra, las guerras, las catástrofes, todo es consecuencia directa o indirectamente del pecado. Y podemos ver en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 8, versículos 20 al 21, lo que va a decir. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Dios no había hecho la creación para quedar sometida al mal, al sufrimiento y al pecado. Por eso, para Dios es muy triste vernos sufrir. Cuando nosotros pasamos por una enfermedad, cuando nosotros pasamos por algún infortunio, créanme, al que más le duele ese sufrimiento es a Dios. Dios no quisiera vernos sufrir. Dios quisiera vernos felices, quisiera vernos plenos. Pero hay consecuencias de nuestras acciones o de las acciones de los otros que desencadenan todas estas pruebas. Y el objetivo final de Dios es detener el sufrimiento por toda la eternidad cuando se han creado esos hilos nuevos, esa tierra nueva. Y venga el juicio final en el que el Señor juzgará vivos y muertos. Allí ya no tendrá lugar y no tendrá cabida el pecado en el género humano. Dios quiere que toda la creación exista en perfecta armonía. Y en esa segunda creación, como dijimos, en ese segundo cielo nuevo y tierra nueva, Dios tiene que asegurarse de que el pecado no entre en esta creación. Porque entrando el pecado, entraría de nuevo el sufrimiento y la desgracia. Y vamos a continuación para nuestro cuarto punto, acerca del sufrimiento. Dios nos acompaña en medio del sufrimiento. Algún joven, recuerdo en cierta ocasión, le hizo una pregunta a nuestro fundador de los Caballeros de la Virgen, Monseñor Juan Cladías, y le dice, Monseñor, si Dios es tan bueno, entonces, ¿por qué existe tanto sufrimiento en el mundo? Y muchas veces nosotros no sabemos equiparar las cosas. Y lo que a veces para nosotros parece un gran infortunio, es aquello que Dios está utilizando para construir algo mucho mayor para nosotros. Y aquí Monseñor va a dar ese ejemplo con esta metáfora. Y él le respondía al joven lo siguiente, Hacía poco tiempo habían llegado un grupo de Caballeros de la Virgen que habían estado en misión en Sudáfrica. Sudáfrica es la tierra de los diamantes. Sudáfrica es una tierra muy bendecida por Dios en cuanto a recursos naturales. Y allí, estos jóvenes Caballeros de la Virgen le empezaron a comentar a Monseñor cómo había sido la creación de los diamantes. Y le dicen, una de las teorías más aceptadas científicamente fue que durante millones y millones de años hubo sobre la tierra continuos incendios de los bosques que existían antes en lo que se conocía como la Pangea, que era toda la superficie de la tierra que aún no había sido cubierta por el agua, que era ese único continente. Y allí, en medio de esos cataclismos, de esos incendios, terremotos, los restos de esos bosques que quedaron en cenizas fueron cada vez más cayendo en las profundas grietas que se iba abriendo sobre la tierra. Y allí, después de millones y millones de años, esos restos que quedaban allí, algunos de ellos iban solidificándose y conformándose, después de recibir una presión externa inmensa, imagínense la presión sobre la tierra, sobre una pequeña franja de tierra, y era lo que iba produciendo lo que son los diamantes. El carbón y el diamante tienen la misma composición química, ambos son carbono. Y ahí Monseñor explicaba, pero ¿cómo nosotros vamos a explicarnos de cómo siendo elementos en composición química tan semejantes, cómo entre tantos son tan diferentes? Y es por lo que el diamante estaba en las profundidades de la tierra. Y porque ese diamante pasó por presiones, pasó por tinieblas y calores de los más terribles. Y va a decir una cosa muy linda aquí Monseñor. Se podría decir que el diamante es un carbón que en las tinieblas tanto amó la luz que se transformó en un rayo del propio sol. Y ese rayo del propio sol es el diamante. Que si no hubiese tenido sobre sí, esa presión, ese sufrimiento, no hubiese podido ser esa gema preciosa, la más admirada y la más condiciada en el mundo. Y que de la misma manera, el sufrimiento, cuando es bien aceptado y bien llevado, nos va puliendo y hace de nosotros meros carbones y nos transforma en hermosos diamantes para adornar la creación y la corona del propio Dios. Análogamente esto sucede en nuestras vidas. Si nosotros tuviésemos presente el verdadero papel del dolor y el sufrimiento, otra sería nuestra actitud para sobrellevarlos. Si nosotros supiésemos que a cada instante aquella prueba, aquella contrariedad, aquel sinsabor, nos está puliendo como un diamante, nosotros tendríamos una mayor paz. Nosotros tendríamos una mayor conformidad y abandono con la voluntad divina. Y algo aquí, una objeción que puede surgir es la siguiente. Lejos de nuestra filosofía cristiana, el aceptar nuestra religión como una religión fatalista, en la cual, bueno, ahora tocó sufrir y ya no voy a hacer nada, me voy a quedar cruzado de brazos. No, porque Dios quiere que seamos felices. Quiere que nosotros afrontemos ese sufrimiento con todos los dones y todas las herramientas naturales que Dios puso en nuestra alma y sobre todo con las herramientas sobrenaturales. ¿Cuáles son esas herramientas sobrenaturales? La devoción al Santísimo Sacramento, la frecuencia a los sacramentos, la devoción a María Santísima, a los santos y a nuestro ángel de la guarda. Y de esta manera vamos a pasar a nuestro quinto punto acerca del sufrimiento. Este quinto punto es el siguiente. Dios únicamente permite el sufrimiento cuando este es necesario. Dios no se complace en la destrucción de sus criaturas. Y si él como un follero hábil y experto ve ese diamante que es nuestra alma, nuestra persona, en sus manos, y él dice, bueno, aquí quedaría bien hacer una muesquita aquí para engarzar otra piedra preciosa. Pero si él ve que, digámoslo así, que ese diamante fuese pasible de pensar, y el diamante dice, haz, Señor, de mí lo que tú quieras. Tú me puedes pulir y hacer todo lo que tú quieras porque yo sé que en tus manos no tendré nada que temer. Estoy en las mejores manos que son las tuyas, Señor, porque más vale caer en tus manos que caer en las manos de los hombres. Y ese joyero que representa a Dios viese esta actitud en ese diamante y pensará, bueno, tienes razón. Esta es una gema tan hermosa y tan extraordinaria que veo que no tiene un sentido hacerle otra talla más. Dejémosla así. De esa misma manera sucede con nosotros cuando tenemos la voluntad de aceptar todo lo que nos venga de la mano de Dios y cuando tenemos abandono confiado en las manos de Dios y no estamos a cada momento con esa angustia y esa zozobra de que Dios nos vaya a mandar algo malo, que nos vaya a mandar una prueba, un revés económico, un infortunio, una tristeza. Cuando nosotros tenemos tal amor a Dios que sea lo bueno o lo malo, lo aceptamos de sus manos porque sabemos que de la mano de Dios nada que no sea conveniente para nuestra alma nos puede pasar. Cuando Dios ve esa disposición en nosotros muchas veces Él ahorra y nos ahorra pasar por muchos sufrimientos y por muchas desgracias que a veces nos suceden también por causa de qué? Como vimos en nuestros primeros puntos del programa por causa del egoísmo, del pecado y de que nuestro corazón y nuestra mente no están, por así decirlo, en sintonía con aquello que Dios quiere para nuestra vida y tiene destinado para nosotros. Un punto muy importante de recordar aquí es que para nuestra fe cristiana el sufrimiento es motivo de purificación, de irnos acercando cada vez más a Dios. Así como el ejemplo de un papá que tiene a su niño, una de las pruebas más grandes de que él está interesado por ese hijo es que lo corrige cuando ve que hace algo malo. Si ese padre no corrigiese a su hijo, formaría simplemente un monstruo. ¿Un monstruo por qué? Porque ese padre es ese joyero que tiene en sus manos ese diamante que es su hijo y si el padre no lo opule no va a conseguir que sea un diamante reluciente y bello sino que cuando Dios pida cuentas a ese padre va a decir yo puse bajo tu cuidado uno, dos, tres diamantes ¿qué hiciste con ellos? ¿Cuán severo será el juicio de Dios cuando vea que en vez de nosotros presentarle tres, cuatro, cinco diamantes al número de hijos que tengamos le presentamos tres, cuatro o cinco carbones? ¿Carbones por qué? Porque nosotros no ejercimos esa corrección fraterna o porque fuimos demasiado paternalistas y no permitimos que ese hijo desarrollara todas sus cualidades. Es más o menos como cuando nosotros vemos que un huevo eclosiona y va saliendo el polluelo. Es necesario para ese polluelo esa fuerza que tiene que hacer contra el cascarón para salir porque a medida que él va batiendo con sus alas con su pico o con su cabecita ese cascarón se va irrigando el torrente sanguíneo y la fortaleza en su cuerpecito se va haciendo notar. Pero si nosotros cogemos ese cascarón y decimos qué pena de este polluelo que no va a salir y rompemos el cascarón nosotros estamos causando un daño mucho más grande que si ese polluelo pasara por esa contrariedad de romper el cascarón porque de ninguna manera el polluelo nosotros rompiendo el cascarón desarrollaría las condiciones necesarias para transformarse en un águila en un cisne o en un ave maravillosa de la misma manera sucede cuando el sufrimiento bate a nuestras vidas es necesario en algunos momentos enfrentarlo y pedir las fuerzas para ello esas fuerzas jamás pero jamás nos van a faltar y Dios no nos va a abandonar en esa prueba y en esa gran lucha. El sexto punto que vamos a tratar es el siguiente por mayores que sean los reveses en nuestra vida no debemos desanimarnos quizá alguno de ustedes a esas alturas estará pensando hermano pero usted ni siquiera sabe lo que me pasa a mí en este momento yo que estoy viendo este programa estoy escuchando esas palabras y muchas veces pienso si usted supiera todo lo que me toca cargar todos los infortunios por los que tengo que pasar si usted supiera cuántas veces yo le pido a Dios y me despierto con una actitud positiva y Dios no me escucha pero claro para usted quizá será muy fácil estar hablando ahí enfrente de una cámara y diciéndonos todas estas cosas pero si usted se pusiera en mis zapatos quizá pensaría de otra manera pero precisamente es porque nos ponemos en tus zapatos que queremos ayudarte a que saques ese tesoro que tienes escondido y lo presentes a Dios porque muchas veces el primer paso para que este sufrimiento pase en nuestra vida y para que sea llevadero es nosotros darle un fin y darle una finalidad a nuestra existencia porque sufrir por sufrir los faquires lo hacen que son esos que se acuestan sobre tablas con clavos sobre vidrio que comen vidrios comen fuego es un sufrimiento vano y que no tiene valor sobrenatural ninguno y el sufrimiento bien llevado ofrecido con paciente resignación y fortaleza cristiana es aquel que nos da las fuerzas y saca de dentro de nosotros lo mejor así como la ostra cuando la ostra se encuentra abierta ella en las profundidades del mar a veces entra un grano de arena y ese grano de arena se posa sobre una partícula muy fina y muy delicada que se llama nácar que está dentro de la ostra inmediatamente la ostra ve que esa partícula se posa ella se cierra inmediatamente y empieza un proceso que es de los más maravillosos de la naturaleza que es cuando ese nácar esa ostra empieza a llorar a llorar y esas lágrimas de nácar envuelven esa partícula de suciedad que cayó dentro de la ostra y dan como consecuencia después que la ostra se abre y generó una hermosa perla de la misma manera sucede con el sufrimiento bien aceptado y bien llevado no daríamos las perlas que Dios quiere que demos si no pasáramos por pruebas y por contrariedades si Abraham que Dios le puso la prueba más grande que era matar a su propio hijo si él hubiese dudado quizá hubiera tenido que matar a su hijo pero como Abraham se entregó enteramente en la voluntad de Dios Dios le ahorró ese sufrimiento y no permitió que matara a su propio hijo porque veía que era un alma fiel y conforme a la voluntad de Dios y es lo que Dios quiere cada uno de nosotros que seamos fieles y conformes a la voluntad de Dios y vamos a terminar nuestro programa con una bellísima oración compuesta por el doctor Plinio donde él habla acerca de los periodos de oscuridad de tinieblas que bien podemos aplicarlos la oscuridad tinieblas como sinónimo de sufrimiento y vamos entonces con nuestra oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén madre y señora mía estoy soportando esta oscuridad con la esperanza de que volveréis de aquí a una hora de aquí a un minuto de aquí a un segundo de aquí a un año y cuando tú volváis señora yo habré salido de esta oscuridad más purificado estaré más limpio y sobre todo vos señora y madre mía estaréis más brillante y más próxima de mí ¿por qué? porque mis ojos adquirieron una mayor capacidad de ver a cada noche oscura que yo aguante a cada sufrimiento corresponderá una aurora más bonita porque cuanto más oscura y profunda sea la noche más bella y magnífica será esa aurora que me espera madre mía yo pasé por el camino de tus luces y de tus tinieblas ayúdame a enfrentar esas tinieblas para que de dentro de esas tinieblas ellas sean las vísperas de una luz mayor así sea salve María si no se quiere perder ninguno de nuestros videos suscríbase a nuestro canal active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos y no se olvide de compartirlo con suscríbete Gracias.